muy buenas a todos chavales estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal de Hayoe88 espero que os guste botón de like y suscribirse al canal que no esté suscrito y hoy como estáis viendo en portada os traigo una comparación de los juegos FUGOS MANAGER 2022 de los dos delanteros que van a marcar una época en los próximos de años tanto Haaland como Mbappé como estáis viendo y bueno os traigo en este juegazo en el FUGOS MANAGER 2022 una partida que la lleva adelantada unos 7-8 años y vamos a compararlo vale vamos a ver los números de Haaland los números de Mbappé un poquito la historia los atributos y un poco cómo se van avanzando los años en estos dos delanteros en estas dos bestias así que por si alguien lo quiere fichar si merece la pena ficharlo si os gusta si no os gusta así que nada vamos a ello así que os traigo primero como estáis viendo es una partida del 2029 ya sabéis que este juego empieza en en verano de 2021 entonces pues son unos 8 años 7-8 temporadas así que como estáis viendo Haaland está en el Paris Saint Germain y bueno como estáis viendo tiene tres números 20 en las marcas de determinación y recuperación física tiene aceleración 17 velocidad 18 si os fijáis en la columna de físico la columna de físico pues está bastante bastante completo como estáis viendo después pues bueno tiene bastante control un 16 tiene la técnica 16 también decisiones concentración anticipación bueno yo pienso que por el número es bastante bastante completo incluso creo que por número creo que es más completo que tílian mbappé hay también que tener en cuenta que como estáis viendo es del 2000 en este en este caso pues tiene 28 años 28 para 29 y tílian mbappé a un poquito mayor tiene 30 ahora vamos a ver y bueno como estáis viendo vamos a hacer un poquito de comparación con uno y otro vale ya estáis viendo vale ya estáis viendo los números de de Haaland vamos a los de Mbappé vamos a ello Mbappé como estáis viendo está en el Ayuventus y también tiene 320 tiene en velocidad un 20 tienen serenidad un 20 y en desmarque si os dais cuenta la columna de físico la tenía Haaland más completa la tenía más completa porque tenía mucho más alcance de salto tenía más resistencia más fuerza lo que pasa que por ejemplo tanto en velocidad como en aceleración pues tílian mbappé tiene mucho más vale pero lo que hay en global lo que hay en general de la colina de físico tenía más eh... Haaland no sé si aquí lo tenéis de nuevo fijaros y como es Mbappé vale sin embargo por ejemplo el tema técnico tema técnico pues control 17 es más completo que Haaland porque tiene un 16 eh... también tiene en penalti un 17 juega 18 juega 19 en esto si es más completo como estáis viendo Kylian Mbappé vale en técnica un 16 y por ejemplo en técnica un 18 como estáis viendo eh... en técnico es mucho más completo Kylian Mbappé en físico pues Haaland y bueno y en tema mental pues un poco están un poco parecidos vale así que que nada como os he dicho Kylian Mbappé del 98 tiene 30 años un poquito mayor también que lo tengáis en cuenta a la hora de si lo queréis fichar si no lo queréis fichar así que también para que tengáis eso en cuenta que fichando Haaland pues tenéis un poquito más más de años de de delantero vale y bueno y bueno si nos va un poco a a su historial vamos primero con Haaland si nos vamos a su historial eh... lo fichó el Paris Saint Germain en la 22-23 por 90 millones de euros ya sabéis que Haaland ahora lo va a ver se fue... Mbappé se fue libre del Paris Saint Germain entonces por el Paris Saint Germain imagino que no quería quedarse sin delantero sin estrella y fichó a Haaland al Borussia Dortmund por 90 millones aquí si nos vamos a global a los goles tantos partidos como tantos goles si os dais cuenta de que fichó por el Paris Saint Germain lleva unos números bestiales lleva unos números que fíjate aquí aquí 28 de 18 aquí 46 de 32 aquí 25 de 41 aquí 38 de 54 32 de 43 33 de 42 y 33 de 40 si os dais cuenta es una bestialidad bestialidad el tema de los números de Haaland ¿vale? como estáis viendo tiene un porcentaje bastante alto de pases completados 92 84 85 86 88 si os dais cuenta casi todos los años tiene ese porcentaje bastante alto de 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 pases que es también muy importante también depende un poco del juego que que usted quiera emplear aquí por ejemplo me encantan los los jugadores que tienen mucha velocidad muy muy técnicos como por ejemplo Mbappé pero Haaland también por los números que tiene como estáis viendo no hay nada de lento porque como estáis viendo la velocidad tiene un 18 aceleración 17 y encima 7 el alcance de salto que tiene y el cabecero entonces aquí creo que estamos comprando un poco más más el delantero completo vale yo en este fútbol manager 2022 no lo he no lo he usado ninguno estoy jugando dos dos partidas en ninguna de las dos he podido ficharlo porque no en una empecé con equipos más pequeños con el Valencia y demás y no no lo he fichado y en otros pues sí estoy con el Barcelona pero sólo llevo un añito y medio llevo poco tiempo y ya sabéis un poco la economía de de Barcelona en los primeros años pues ya nos vamos a los números de de Guillaume Mbappé vamos a ello Mbappé bueno pues como estáis viendo el Paris Saint Germain se fue se fue del Paris Saint Germain libre a la Juventus pone cebre porque no tengo la la actualización de de los nombres y bueno chavala pues ya Mbappé que se vaya libre pues todo todo una bestialidad con los números que tiene entonces pues mirar vamos a mirarle aquí los golas que lleva y los partidos vale en el primer año en la Juventus 36 de 48 una bestialidad 34 de 56 28 de 50 28 de 51 47 de 48 chavales 47 golas en 48 partidos son una auténtica locura aquí 46 de 49 otra locura y aquí 38 de 43 si nos fijamos también en en los pases completados pues bueno también los números hablan por si sólo un porcentaje de 89 89 85 aquí 89 86 83 87 bueno si os dais cuenta estamos hablando de de dos jugadores muy técnicos dos jugadores muy buenos que saben jugar con el balón muy buenos pases y con unos números bestiales son dos jugadores que que en este Fútbol Manager creo que es al principio de la partida al principio que empezamos es de los Fútbol Manager que es un poquito más fácil de ficharlos porque Mbappé termina contrato termina contrato y Haaland pues lo podemos sacar por por menos de 100 millones como habéis visto lo habéis visto que que el Paris Saint Germain lo sacó por menos de de 100 millones aquí lo tenéis ve 90 millones por menos así que creo que es un juego en el que de estos dos delanteros si tenemos si estamos en un equipo puntero un equipo grande que tenga una buena economía pues creo que es el sitio perfecto para poder disfrutar de estos dos de estas dos bestias así que que nada bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado botón de like suscribir al canal que no estés suscrito mañana empezaré una nueva serie una nueva serie con Alaya llevaremos intentaremos llevar a Alaya a lo más a lo más alto de Europa ya sabéis que la liga si es más facilita pero bueno intentaremos llevarlo de Europa a donde siempre sea merecido haremos completamente la serie en directo no jugaré aparte ni nada solo lo haré en directo así que nada espero que también tenga muchísimo apoyo espero que te os guste también que le dais like suscribiros al canal que no estés suscrito seguirme por twitter también con el nombre de highover88 y nada chavales espero que les haya gustado y hasta la próxima adiós